No tiran, no tiran la policía, el PDB nos la tiró, miren como está el fuego, mira como están a nosotros, a nosotros, a nosotros, se van, se van, se van, se van de aquí, se van, coño, abusadores, coño, como abusadores, coño, coño, es para afuera que van, para afuera se van, bueno, abusadores, coño, vamos afuera, señor, sé por qué, se van de aquí, aquí los corruptos, es el gobierno, son los corruptos, ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va!